El cielo prometido El cielo es el eterno hogar Para todos aquellos Que aman al Señor Que guardan su palabra Con amor y en santidad Y que esperan ansiosos El día celestial Muy pronto en el cielo Él aparecerá Vestido de su gloria Pureza y santidad Los que estén preparados Transformados serán Por él serán llevados A la patria celestial Iglesia sigue unida Sirviendo al Señor Orando y velando En todo tiempo con amor Y a poco tiempo queda Para estar en su mansión Recibiendo del Padre Una eterna bendición Muy pronto en el cielo Él aparecerá Vestido de su gloria Pureza y santidad Los que estén preparados Transformados serán Por él serán llevados A la patria celestial Si tu querido amigo Quieres participar Acepta a Jesucristo Y apártate del mal Jesús que ofrece Jesús que ofrece ahora Vida eterna Y salvación Y un cielo majestuoso Que será tu habitación Muy pronto en el cielo Él aparecerá Vestido de su gloria Pureza y santidad Los que estén preparados Transformados serán Por él serán llevados A la patria celestial Jesucristo 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 Jesucristo